Buenas noches, bienvenidos a RM a Díaz, nada más, recién lo estábamos viendo, cuenta regresiva para las elecciones legislativas. Estamos cansados, cansados también me parece ya un poco hartos de escuchar a los candidatos y a las candidatas, por lo menos a partir de mañana a las 8, ¿no? Arranca la veda electoral desde las 8 de la mañana hasta el domingo vamos a tener un ratito de silencio, un tiempo que se pensó para cierta introspección, reflexión, para que pensemos qué tenemos ganas de hacer y qué tenemos ganas de votar, pero lo que teníamos pensado ya desde hace un tiempo largo y por suerte lo pudimos hacer es compartir con ustedes la manera en la que a nosotros como periodistas nos hubiese gustado terminar efectivamente la campaña, que no es con ninguno de los candidatos ni candidatas que pasaron por este programa desde antes del 12 de septiembre, antes de las PASO, después de las PASO, hasta la semana pasada nada más. Absolutamente todos, salvo Javier Milay, por cuestiones que ya me aburrí de repetirla, que es que no quiere compartir un espacio televisivo con Jairo Estrachia. Al margen de eso, la puerta estuvo abierta, vino la derecha, vino la izquierda, vino María Eugenia Vidal, estuvo Tolosa Paz, todos, creo que no me estoy olvidando de nadie, los referentes de los espacios, cada uno que quiso venir, los más importantes estuvieron acá, los que queríamos presentar como nuevos candidatos y candidatas también estuvieron acá, escucharon debates, escucharon propuestas, pero ¿qué teníamos ganas de hacer hoy? Bueno, escuchar a gente en la que nosotros confiamos, nosotros creemos que es muy creativa para transmitir un poco este escenario complejo en el que estamos llegando a las elecciones, son Gila Bilker y Marangoni, Maranga amigo y ex compañero de animales sueltos, unas ganas de volver a traerlos a los dos, no sé si tienen ganas de largarlo, pero un par de veces por semana, volver a traerlos a los dos, estoy segura que del otro lado tendrían ganas de saber, de escuchar, tienen, de verdad tienen la aposta, no la aposta de lo que va a pasar el domingo porque creo que eso no lo sabemos ninguno de nosotros, hoy nadie podría tener la bola de cristal, pero atentico en esta noche porque estamos con dos que saben en serio qué podría llegar a pasar y qué escenarios son los posibles, cuáles son los probables y cuáles son los absolutamente imposibles a pesar de lo que digan los candidatos y candidatas. Hoy hubo cierre de campaña, hoy ya fue el último día de cierre de campaña, vamos a estar analizándolo con ellos, pero para mí porque era importante más allá de que vienen hablando hace un montón de tiempo, insisto, los escuchamos hasta el cansancio a todos, a todas y a cada uno y a cada una de ellos, porque parece casi como un juicio, en un juicio oral el acusado tiene la posibilidad de decir bueno señor juez estas son mis últimas palabras, tal vez tratando de convencer, tal vez tratando de arrepentirse y esto claramente no es un juicio pero se podría hacer un paralelismo, de alguna manera se está juzgando gestión, se está juzgando empatía, se está juzgando proyectos. Bueno, ¿cuáles fueron? ¿Qué eligieron los candidatos y las candidatas más importantes que van a jugar en la elección del próximo domingo para cerrar? No es menor la manera, el tono, la forma, el contenido, esto lo vamos a estar hablando con Gila y con Maranga en un ratito nada más, pero para hacerles un pequeño resumen de lo que pasó ayer, por ejemplo, ayer cerraba María Eugenia Vidal, se los ve cansados, se los ve agotados, se entiende, digamos, es un tiempo donde arrancan a la mañana, después no sé si repiten este ritmo de gestión, no sé. Bueno, pero a lo largo de la campaña la verdad que están agotados, trabajan todo el día, en los medios están hablándoles a ustedes y esta es la manera en la que elegía María Eugenia Vidal de cerrar su campaña en el día de ayer Ciudad de Buenos Aires, a ver si la escuchamos. ...las elecciones legislativas más importantes y más decisivas. En estas elecciones se juega el poder del kirchnerismo. En esta elección definimos si van a tener mayoría o no en el Congreso. ...y ya sabemos lo que hacen cuando tienen todo el poder, los conocemos bien, necesitamos una oposición fuerte. El 12 de septiembre fuiste a votar con dudas, con incertidumbre, con bronca, y te diste cuenta que no estabas solo, que éramos millones. María Eugenia Vidal, cerrando en el día de ayer, ahora vamos a hablar con claramente los que saben, pero haciendo referencia a lo que ella creo que mantuvo a lo largo de toda la campaña, me lo van a decir ahora nuestros especialistas, pero básicamente esto es un freno al kirchnerismo. Acá lo que se están discutiendo son dos modelos, más allá de los proyectos que pueda proponer el espacio de María Eugenia Vidal, es basta al kirchnerismo, ganémosle la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado que también se está discutiendo. Diego Santilli cerraba en el día de hoy, ¿no? O sea, lo de Santilli fue en el día de hoy, Diego Santilli, que se juega la provincia de Buenos Aires, las apuestas que hay respecto de la provincia de Buenos Aires, insisto, en un país donde uno nunca puede dar por sentado prácticamente nada, pero que parece un escenario bastante complicado para el oficialismo. Santilli en un tono moderado, tranquilo, ahí lo veíamos a Garro, atrás está la mujer de Santilli también, ahí está Facundo Manes, pero en un tono muy moderado que mantuvo durante toda la campaña y que hoy chicañó un poquito. A ver. Y les pedimos que vayan a buscar a los 500.000 chicos que abandonaron la escuela y les respondieron con viajes de egresados y les pedimos que no nos maten más por un par de zapatillas y les dijeron que no podían hacer nada porque esto pasa en todas partes del mundo. ¡No! ¡No es así! ¡No es así! ¡Le pedimos justicia! ¡Y nos respondieron liberando a un tipo que tiraba bolsos en un monasterio lleno de plata! ¡Hasta cuándo! Lo de López, ¿se acuerdan? Liberado el viernes pasado, no revoleaba los bolsos, los apoyaba en la puerta del congreso, del convento, perdón, con una monjita que salía, junto con una falo, una de las imágenes más grotescas y obscenas que dejó el kirchnerismo y el viernes, que el kirchnerismo lo vivía también como cierta traición por parte de la justicia, la liberación de López en medio de la campaña, decía no se iba a perjudicar. Bueno, este era Diego Santilli, Analia Mayorana es quien está ahí atrás, no me gusta decir la mujer de Analia Mayorana, es quien, bueno, acompaña a Diego Santilli en la vida y lo estaba acompañando en este cierre, subiendo el tono que tuvo a lo largo de todo este tiempo y haciéndose, me parece, capitalizando esta imagen tan obscena de un López hoy en libertad o confiador, eso, bueno, pero que no está cumpliendo la condena en la cárcel. Patricia Bull cerraba ayer, decía lo siguiente. Lo estiramos un poquito, Patricia Bull, no sé si estuvo hoy, chicos, Mauricio Macri. No, en La Plata no estuvo ningún referente nacional. En La Plata no, ayer sí. Ayer estuvieron todos en el cierre de Ciudad, hoy ninguno en el cierre bonaerense. Hubo, hay malestar, y esto lo vamos a hablar con Mauricio Macri, porque hay quienes creen que gente cercana a Mauricio Macri jugó para Milley y uno puede decir, ¿cómo va a jugar para Javier Milley si lo que debería querer es que gane en la Ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal? Bueno, pensé que ahí se podrían disputar algunos liderazgos, ¿no? Con María Eugenia Vidal sacando lo que algunos esperan, un 50% podrá, le pregunto a Gila, le pregunto a Maranga, un 50% María Eugenia Vidal, no tendría mucho para disputarlo, por lo menos, digamos, se pararía en una diferencia de condiciones respecto de Mauricio Macri. Ahora, Mauricio Macri los puede estar ayudando a Milley para complicarle a María Eugenia Vidal y entonces tener más poder, qué sé yo. Es parte de lo que se dice. Patricia Bullitt, otra de las que dicen, abrazaría encantada a Javier Milley. A ver qué decía. Las elecciones del 12 de septiembre salieron como salieron y yo les digo que el gobierno perdió porque tuvo una elección muy mala, pero que junto por el cambio ganó en 16 provincias con el 40% de los votos. expresó, expresó, expresó ese sentimiento de una sociedad que sintió que no tenía futuro. Fuimos abriendo ese futuro en cada lugar, en cada provincia, en cada argentino, en el corazón de cada argentino abrimos ese futuro. Y hoy, el 14 de noviembre, vamos a lograr que ese futuro que hoy nos están pidiendo los argentinos esté... Ahí estaba Patricia Bullitt y estaba parte del radicalismo, ¿no? Estaba Lustoso, lo veía a Giacobiti atrás, estaba Fede Salvay que le mando... Yo mando saludos, qué sé yo, y la verdad que estamos... Solo vos. A ver, ¿eh? Solo vos mandás saludos, nosotros no mandamos saludos. No, allá quién mandó, de la Sota mandaba, Victoria Tolosa Paz mandaba, qué sé yo. Jairo y yo. Un saludo... Mandale un saludo a mi mamá, Jairo. Sí. Mandale un saludo a mi mamá, Leonor. Mandale un saludo grande a Leonor. Mi mamá que dice que cada vez que Jairo... A ellos, no. Pero que cada vez que está por preguntar Jairo dice que así se mete abajo de la cama porque no quiero saber, no quiero saber lo que va a... No quiero saber qué quilombo te va a meter, básicamente. Así que le mandamos un beso. Sí, un beso grande. Un beso grande y a todos los fanáticos de Jairo. De Jairo. Y fanáticos. Y fanáticos y fanáticos de Jairo. De Jairo. Que en un ratito, no sé si va a tener tantos fanáticos, cuando nos cuente que el dólar García Moritán cada vez que está más cerca, sin reírnos, no va a llegar a 400. Pero, ¿205? No, 207, 208 en alguna cueva hoy. Genial, bárbaro. A ver, a los dos les pregunto y de verdad agradeciéndoles un montón, creo que cualquiera querría tenerlos en el living de su casa hoy, en un asado, en una charla, para decir qué va a pasar el domingo. Bueno, los tenemos acá y la idea es como compartir esto. Nos falta la carne, nos falta el vino, nos faltan algún par de situaciones, pero vamos a hacerlas como con agua. Digo, ya si este paralelismo del señor juez, porque uno elige muy bien cuáles son las últimas palabras, ¿no? Digo, las últimas palabras en un juicio y las últimas palabras en una campaña que de alguna manera vas a resumir en un cierre, que es lo último que tenés ganas de decir. ¿Qué vieron con estos cierres? A cada uno les pregunto. Sheila. Bueno, primero contraste. Contraste rabioso, contraste y recortes parciales también de la realidad, ¿no? Digamos, con lo cual, o iluminaciones totalmente parciales de la realidad, con lo cual lo que vos ves que de cara al futuro también, si uno piensa que eso son las posturas, bueno, lograr un encuentro, lograr una zona de intersección, de una zona donde pudiera haber acuerdos, bueno, pareciera cada vez más difícil, más lejano, más imposible. Por supuesto, es una escena de campaña, ¿no? Digamos, la escena... Pero muy radicalizados los viste a todos. Sí, 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 sí. O sea, la escena es una escena de contraste fuerte. Me sorprendió la fuerza que tuvo en el discurso de Vidar la idea de atropello, ¿no? Digamos, porque es de alguna manera un... te diría como un tópico que vuelve del 2015, ¿no? Algo que rindió en el 2015. Los derechos, ¿no? Atropellan los derechos, vienen a por tus derechos, vienen a... Sí, o sea, una caracterización del universo kirchnerista, del universo de todos, digamos, que de alguna manera redita cierto sentimiento del 2015. Ahora, en el 2015, digamos, es muy probable que el oficialismo haya perdido, no por temas vinculados a la cuestión económica o a la cuestión securitaria, sino sobre todo por temas vinculados a rasgo político, ¿no? Al lazo político con la ciudadanía. Bueno, me da la impresión de que eso volvió y me sorprendió, sobre todo porque hoy las falencias de gestión parecieran estar a pleno, con lo cual veo ahí un discurso que, nada, critica la gestión, pero también critica el rasgo político fuerte y creo que eso es una cosa muy sobresaliente del discurso de Vidal. ¿Maranga? Mucho esfuerzo y mucho hincapié en imágenes. Juntos y todos, juntos y unidos, ¿no? Todo el tiempo cada una de las coaliciones casi a veces me hace recordar ese dicho que dice dime de lo que te jactas y te diré de lo que carece, ¿no? Pero digo, el tema de estamos trabajando juntos, que yo creo que ahí hay un tema estructural en ambas coaliciones. Ahora vamos a estar viendo lo que pasaba en Merlo, ¿no? Con el cierre del frente de todo. Exactamente. En ambas coaliciones, ¿no? Porque yo creo que ahí nosotros tenemos que manejar un oxímono, una suerte de contradicción en sí mismo. Tener un régimen presidencial sostenido en coaliciones, coaliciones están pensadas para los regímenes parlamentarios. Y el régimen presidencial, no porque lo diga nuestra constitución únicamente, sino porque nuestra cultura política mira a él o la presidenta de turno. Y mira ahí. Y si no, busca un líder, en todo caso, de la oposición. Ninguna de las dos coaliciones cumple hoy con esos requisitos. Quizás por eso, tanto énfasis en la unidad, tanto énfasis en juntos, porque en última instancia están uniendo fragmentos que, por supuesto, siempre es más fácil hacerlo en el momento electoral y después es más difícil traducirlo en el momento de gestión. Y ahí podríamos dividir, que son, yo creo, o por lo menos, es muy, perdón, la autorreferencialidad. Pero me preguntan mucho cómo va a ser la semana que viene. Es eso, ¿no? No cómo va a ser el domingo. Es el 15, es el 16. Porque domingo, dos puntos más, tres puntos más, cuatro puntos menos, etc. Como te dicen, bueno, ya más o menos hay una intuición de cómo va a estar la cosa. Pero te dicen, y el lunes y el después... Pero espera, Marán, espera. ¿Te espero? Espera, no, una cosa, preguntan mucho, pero va a haber una diferencia. Si es una paliza abismal, digo, si tenés siete, ocho, nueve puntos de diferencia en provincia, como especulan algunos, digo, en la provincia de Buenos Aires, que si más o menos se mantienen los números. Es cierto que el 15 no va a depender de eso o no? O es una mirada... Es cierto que el tamaño importa, vamos a decirlo también en materia electoral. El tamaño impuesta. Basta el pavado. Basta el pavado. Y digamos las cosas que no son. El tamaño importa. Digamos las cosas que no son. El tamaño importa. Ahora, ya, de hecho, fueron diez puntos en la nacional, me refiero, en la última. Sí, por supuesto, si la diferencia en vez de diez son veinte, sería una catástrofe. Si diez envueltes o diez también. Pero uno presume que a lo mejor no va a haber cosas tan extremas. Entonces, el interés está en cómo sigue esta historia porque, digamos que nuestros amigos, nuestros parientes, los que están afuera del casamiento cinco lados de la política, están legítimamente preocupados por sus ingresos, por su guita, por su salario, por sus ahorros, etc. Y les preocupa entonces la incertidumbre de ver, por el lado del oficialismo, si va a haber más homogeneidad en el diagnóstico y en el tratamiento. Y por el lado de la oposición, decimos, ¿qué van a hacer? ¿Van a colaborar? ¿Se van a sentar y balconear esperando que la crisis eventualmente espiralice o se estrese más para recién intervenir? Es otra incógnita que hay que preguntarse. Pero, Gustavo, la consulta es, muchas de estas preguntas respecto al día 15, al lunes 15 y no al domingo 14, tienen que ver, vos creés, más con las dificultades graves que atraviesa la Argentina en materia social, económica, educativa, en todos los aspectos. O también tiene que ver con la semana trágica que vivimos después de las PASO, en donde Alberto y Cristina se trenzaron en un enfrentamiento público, como no tuvo antecedentes la historia moderna de nuestras coaliciones gobernantes, ni siquiera cuando Chacho renunció, como dice, desde la Rúa. A Chacho le pegó un portazo diciendo que había corrupción. Está bien, pero agarró y se fue. Sí, sí, no, 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 no amenazó, no amenazó. Digo, ¿cuánto inciden esos dos factores? Me parece que inciden los dos, de hecho porque están muy ligados. En parte la incertidumbre, me parece a mí, de buena parte de la población, es por saber quién está al frente en el momento crítico. Mirá, cuando un paciente tiene un paro cardiorrespiratorio, se elige un jefe de paro, que no necesariamente es el médico más experimentado, es uno que es el jefe de paro y todos le hacen caso a él. Porque es un momento crítico. Entonces, un poco en una economía que por un lado está recuperando, pero por el otro lado tiene el dólar a 207, y sabemos lo que representa que el dólar se te escape. Entonces, la pregunta es, bueno, cuando yo hablo con el jefe de paro, el presidente, el ministro de Economía, y dicen, hagan esto, después el equipo responde en virtud de lo que señaló el responsable, o te dice, no, yo tengo otra estrategia. Como esto sucedió a lo largo del año, podemos hacer el repaso de energía, podemos hacer el repaso del Fondo Monetario, etc. Entonces, la duda está. Y si cruzamos la medianera y vamos a la oposición, vemos que también hay pliegues y diferencias, que por supuesto, en la victoria las puede disimular, y en la oposición mucho más, porque decís, bueno, lo resolveremos más adelante. Pero lo que me parece que encuentra una etapa de agotamiento es esta idea de que cuando una coalición tiene conflictos severos y estructurales, dice, bueno, nosotros discutimos porque tenemos matices y expresamos libremente, voy a decir, espera, no. Porque acá estamos hablando de una cuestión mucho más delicada. Sabemos que si el dólar continúa su carrera ascendente, sabemos que si tenemos o no acuerdos, no son cuestiones menores, no estamos hablando de diferencias marginales. Bueno, entonces yo quiero saber si cuando, por ejemplo, el presidente y el ministro de Economía se reúnen con un grupo importante de empresarios, he leído tu informe, dice que van a hablar de eso, y le dice XXX, voy a decir, bárbaro, me voy. Pero me voy con la certeza de que eso tiene un tribunal, de que esa es la palabra definitiva o que hay un tribunal de alzada posterior. Lo que pasa, Managua, es que acá hay un, yo creo que hay un doble problema. Por un lado tenés el esquema bifronte, pero además tenés el fenómeno esquizoide. ¿No? Digamos, o sea, tenés las dos cosas. O sea, es, yo te diría, el peor de los grupos posibles. El peor combo. El peor combo. O sea, bifronte más esquizoide. Y te diría algo más. ¿Para, cómo sería esquizoide? Yo me quedé afuera. Esquizoide en el sentido de que emiten dos discursos en simultáneo la misma persona. Entonces tenés dos cabezas, si querés, pero al mismo tiempo esas dos cabezas, o sea, una de esas dos cabezas emite señales para un lado, emite señales para el otro. No nos arrodillamos, pero arreglamos, pero queremos, pero... Entonces tenés, o sea, son como capas y capas de incertidumbres, inestabilidades. Muy optimistas, Gila, pero no, no, digo, como escenario, digamos, parece sumamente optimista, porque no va a cambiar. Por eso es complejo. Pero no parece que vaya a cambiar ni lo bifronte ni lo esquizoide, por lo menos me gustó como diagnóstico por ahora. Quiero ver si tanto Marangoni como Gila pueden comentar algo de lo que hablábamos fuera de aire, mis compañeros también, respecto de quien encabeza la lista en provincia, que hoy cerraba el acto en Merlo, y que se le dificultaba por la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, que es Victoria Tolosa Paz. La vamos a ver un ratito y después podemos hablar de ella, que se le hizo complicada esta última parte de la campaña. Hay un denominador común entre todos nosotros y es que saben que tienen puesta la esperanza en el frente de todos, es que saben que es este frente el que va a poner la Argentina de pie con la banca pública al servicio de quienes trabajan y producen. Pero también quiero decirles que es muy importante saber que estamos dejando el tiempo atrás, también me transmitieron las angustias pasadas y el dolor por quienes ya no están entre nosotros. Pero nosotros no hacemos política con la muerte y el dolor de nuestro pueblo. Nosotros trabajamos todos los días para poder brindarle una calidad de vida a cada uno de las y los bonaerenses. En un ratito nada más vamos a estar hablando, me están preguntando qué cena, qué cena, en un ratito tanto Jairo como Javier tienen datos exclusivos de una cena que, entiendo, el presidente de la nación no quería que se diera a conocer, trascendió y por supuesto mis compañeros acá tienen muchos más datos. Fue hace unos días nada más, así que te vamos a estar contando quiénes y de qué hablaron de verdad en Olivos en esta cena a días de las elecciones. La veíamos a Victoria Tolosa Paz, decíamos, creo que se lo complicó muy sola en este último tiempo, Daniel Goyán, su compañero de fórmula guardado, fue una decisión del comité de campaña guardarlo porque si bien entienden... Ni siquiera estaba hoy en el escenario de Merlo. No estaba hoy, entienden que, digo, por lo menos quienes lo rodean y están cerca de él, dicen que es un tipo muy honesto, muy serio, muy trabajador, pero que se va de boca. Y que no es momento, recuerden lo de la platita, no es momento como para tener, qué podemos decir, apreciaciones que irriten a la sociedad, digamos, para ser políticamente correctos. Así que quedó una victoria a Tolosa Paz, bastante suela, y con, como decíamos recién, Cristina Fernández de Kirchner, que estaba sentadita ahí mirando casi, no tomando la elección, pero mirando muy de cerca lo que estaba diciendo. Sí, atrapando mucho a la gente, porque cuando va a empezar Tolosa Paz, alguien le grita, te amo, todos empiezan a cantarle, acá a tener los pibes para la liberación, entonces Tolosa Paz, a Cristina Tolosa Paz, esa también le dice, nosotros todos te amamos, le dice a Cristina, ella empieza el discurso, cuando está tratando de ilvanar una idea, aparece un nenito del costado que le da una bandera a Cristina, eso conmueve a todos, ella corta el discurso, todos empiezan a cantarle otra vez, acá a tener los pibes para la liberación, y ella tenía que retomar, después de que está la estrella a la que todos están venerando, su discurso, y yo me ponía en su lugar y está muy cuesta arriba. Y que además no habló durante el acto, digamos, en el escenario estaba el presidente Alberto Fernández, Axel Kicillof, Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo, Victoria Tolosa Paz y Sergio Massa, y todos hablaron, salvo Cristina. Que además acaba de recuperar. Y no hacía falta, digamos, fue su reaparición pública tras la intervención quirúrgica de la semana pasada, y no habló. Tenía más centralidad que cualquiera, aún sin agravizar. Toda la centralidad total, como pasa habitualmente en el frente de todos. Lo que se vio hoy en el acto de Merlo, es que no hace falta que Cristina ni siquiera que hable. Dame el mapa de calor de dónde están los votos. Y está ahí. Y es el centro del sistema solar, del espacio, totalmente. Pero también lo es de todo el arco político. Vos fijate el discurso de Vidal. Fue anti-kishnerista, es decir, anti-cristinista. Digamos, o sea que su centralidad no es solo al interior de la coalición. Hoy todavía sigue siendo una pieza fundamental que te ordena y te estructura todas las otras figuras. Ahora, frente a esto, ¿se puede decir si fue o no una mala candidata Victoria Tolosa Paz? Porque están hablando acá de lo... O cualquiera hubiese estado desdibujado, porque en este escenario, ¿qué dicen? Donde, ¿cómo dijiste? El centro del sistema solar, y qué difícil. A ver, habían intentado que el candidato fuera Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, el kirchnerismo, promovió, presionó para que Santiago Cafiero, no sé si más para que dejara de ser jefe de gabinete que por ser el líder de la lista, pero quería, pero presionó para que fuera. Pero pasacando de ahí, después no sé si lo hubiesen dejado. No es lo mismo evaluarla a Tolosa Paz como candidata hasta el 12 de septiembre, y después del balurdo que se armó en el gobierno, después del 12 de septiembre, nadie sabía quién era candidato de qué. A ver, es así, es como él lo plantea, digamos... Bueno, si le vas a dar la razón a Jairo todo el programa, la verdad que se nos va a hacer un poco... No, pará, 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 me querés poner en la fanaticada. Dale, en la fanaticada, dale. No, yo tengo la impresión de que hubo una Tolosa hasta el 12 de septiembre, y luego de eso es otra candidata, digamos, ¿no? O sea, primero se la vio mucho menos, de todos modos, durante todas las mediciones, persistió algo, prepaso y pospaso, que es que la candidata rinde menos que el espacio. O sea, el tema es cómo lees eso, o cómo leímos nosotros eso, digamos, pero esa constante estuvo a lo largo de todas las mediciones, prepaso, y vuelve a verificarse ahora pregeneral. Pero eso, Sheila, fue una búsqueda del Frente de Todos, porque la organización de la campaña, fue en la elección de los candidatos, es ningún candidato va a estar por encima de nuestras referencias. Vale más que frente. Que son Cristina, Massa, Máximo Kirchner, e incluso Axel Kicillof. Bueno, a lo largo de los resultados... Fue una búsqueda, fue una búsqueda. Indudablemente los resultados, no solamente tal vez por la falla en la elección de los candidatos, pero los resultados están claros, dejan claro que esa estrategia no funcionó. Sí, y la otra cosa que también hay que decir es, o sea, digo, las campañas, viste, que se vieron muy poco, fueron medio invisibles, o sea, nada, esto también tiene que ver con que lo que estuvo estructurando la campaña, antes que la campaña técnica, digamos, fue sobre todo la agenda. O sea, la agenda se comió la escena electoral, ¿no? Digamos, fíjate esta última semana con el caso de inseguridad, las semanas previas el tema de la deuda, el tema del vínculo con el fondo, o sea, la agenda cotidiana, la agenda de medios... Se terminó imponiendo lo que quieren imponer ellos. Pero ahí no hubo un contraste, porque yo comparto que vos decís, esta semana de inseguridad, está el tema de inflación muy fuerte, las clases, al Ministerio de Educación dijo hace unos días que todavía hay 120.000 chicos de la provincia de Buenos Aires que no volvieron, y si vos ves clases, inseguridad, inflación, la respuesta del mensaje del gobierno es, pero acordate que Macri nos entregó al fondo. ¿Cancela el mensaje del gobierno esa demanda? O sea, ¿te convence que como Macri nos entregó al fondo me olvido de inseguridad, inflación y clases? Bueno, esto que vos estás diciendo yo creo que es el aspecto más crítico del cierre de hoy. ¿Por qué no se habló de inseguridad? ¿Por qué no se habló de inflación? ¿Por qué no se habló de los temas que hoy están... No se habló. No se habló. No se habló. A la pasada Kicillof dijo usan a una familia para hacer campaña. Ahora lo vamos a estar viendo, pero quiero, digamos, Maragón, y no se guarda mucho, digamos, y de verdad no sé hasta qué punto lo podés decir, pero si yo te pregunto, porque me obsesiona esto, digamos, si fue una buena o una mala candidata, si se puede evaluar, digamos, la candidatura de Tolosa Paz en términos del desempeño que ella tuvo recorriendo la provincia, con el conocimiento de la burocracia estatal, que ha demostrado tener mucho más, digamos, que otros candidatos, y aún así no pareció haberle alcanzado, ¿había alguien mejor? O como dicen ellos, digo, porque los tres están de acuerdo, por lo menos por lo que vengo escuchando, no importa quién pongas al lado, si está Cristina, se va a desdibujar. El hombre o la mujer en este caso es él y ella y su circunstancia. Convengamos que las circunstancias no le facilitaron la campaña a nadie, en este caso a Tolosa, y no se lo hubiesen facilitado a Cafiero o a quien vos quieras. Primero, porque yo voy a insistir en que acá hay un problema de jefatura. Y el concepto de jefe o jefa es muy fuerte en el peronismo. Muy fuerte. Cada intendente o intendenta se autopercibe jefe o jefa, cada gobernador, jefe o jefa, y el que se autopercibe así, y además lo es, mira hacia arriba y busca lo mismo. Y si no lo encuentra, ve confusión. Entonces, me parece que ese es un elemento que no se puede desagregar. Segunda cuestión, es cierto, el silencio de Cristina pesa más que la palabra de todos los demás. Ahora, después del domingo, yo creo que el recurso que utilizó Cristina después de la carta de yo te avisé y vos no me escuchaste, ya no va a tener la misma eficacia. Porque si se dan dos derrotas consecutivas y la referente más importante del espacio volviese a insistir diciendo bueno, esto es porque no me escucharon, te diría, ya tiene como poca capacidad explicativa. Me parece que acá hay una cuestión más estructural. Te vale una sola vez, digamos, 18 veces, te dije, te llame, te busquete, no sé qué, una vez la puedes tirar. Y esto me parece que también tiene que ver, y lo uno a lo que dice Sheila, tiene que ver también con cierta, por supuesto que es mi subjetividad, pero tiene que ver con cierta incapacidad para leer determinados cambios que no solo suceden en la Argentina, obviamente nosotros vivimos acá, así que lo que más nos importa son los que suceden acá, pero que suceden en el barrio, que suceden en la aldea de América Latina, de que vos ves la fragmentación, que vos ves cambios de agenda, que nosotros pensamos que los temas importantes, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención del acto de hoy, se sigue insistiendo con el tema de las vacunas, de la vacunación, de lo que decía la oposición del veneno, y eso no parece estar en la agenda de la sociedad, porque además, creo que hay un tema de lectura, y la gente dijo, bueno, si es el Estado el que te salva, el deber del Estado es vacunar, y si vos me lo querés seguir facturando, ya no funcionó para la PASO, no veo por qué funcionaría ahora, no veo por qué funcionaría ahora, yo veo ahí una... ¿Por qué me facturas algo que me pertenece? Como se campaña con los semáforos. Exactamente, entonces yo veo que hay una dificultad para decodificar lo que ha pasado, lo que ha representado, entre otras cosas, haber permanecido un año y medio cerrado el sistema educativo, pero no solamente de la pérdida de días de clase, lo desestructurante que fue eso para las familias, para el laburo, para los no registrados, para decir, para los sectores más humildes, uno hablaba con sacerdotes o pastores evangelistas que están y viven en la zona más profunda del conurbano, y te decía, mirá, cerrar las capillas, los clubes y las escuelas, a la vez, durante un tiempo sostenido, tiene un impacto notorio, que yo no presumo de conocerlo en su profundidad, para nada, pero digo, bueno, hay movimientos tectónicos que se dan y que yo creo que todavía la inercia de, la grieta es como un comodín, de un lado y del otro, porque te permite, basta, dice, junto por el cambio, basta, basta, nosotros te dicen, no, no volvamos, pero debajo de todo eso, ¿qué hay? Porque a lo mejor hay una sociedad que está conversando otras cosas, y el gran desafío de los analistas de política, los encuestadores de opinión, es registrar lo que conversa la gente a cotidiano, lo que vos escuchás en el kiosco de diarios, en la cola del supermercado, lo que te pregunta el tachero, porque esa es la conversación, exactamente, y muchas veces vos terminás creyendo que la conversación es lo que te interesa a vos, o que ha pasado, y bueno, que tiene ciertos pasos en la política, y todo eso, y no, la gente dice, y yo decís, para, la gente que te rodea a vos, pero... A ver, hay una cosa acá que es real, y es que para poder tener un buen diagnóstico hay que estar dispuesto a escuchar, la pregunta es si eso sucedió. Claro, hoy el Cueblo de la Roca decía en la radio, nosotros el 12 de septiembre escuchamos que la gente nos pidió profundizar, y tenemos la convicción para profundizar, y hay un poco de esto que vos decís, o sea, leo lo que me dicen con las ganas que tengo de traducirlo hacia lo que quiero hacer. A veces tenés escucha asesgada, y me parece que ese es un pecado, si querés, en el que incurrió el gobierno. Ahora, entiende el oficialismo, digo, o no lo sé, pero parecería que si hay una derrota importante, digamos, si no logran achicar esta brecha, mucho menos dar la vuelta, parece, tal vez el domingo a la noche tengo que estar hablando. Nadie en el gobierno habla de dar la vuelta. No, está bien, yo tampoco, lejos creo, está de eso, creo que se rompe el frente, he dado mi opinión. Contemos a la gente que nadie en el gobierno va con esa idea ya, si no, el gobierno hoy te firma. Algunos que le hablan a Alberto, algunos que le hablan a Alberto. Pero también es cierto que nadie llegó a ninguna de las últimas elecciones sabiendo más o menos que venía. No, sabiendo más o menos lo que iba a pasar, pero sí pierden, pierden todos, porque iba a haber, ahora, jugar a los intendentes, se supone que hasta el 12 no se habían movido los intendentes, frente a todos, no habían hecho nada. Algunos intendentes jugaron. Bueno, algunos intendentes. En el Conurbano, algunos intendentes. Si salieron a jugar los intendentes y pierden igual, también están perdiendo los intendentes, digo, no es que solo pierde Kicillof y pierde Kicillof, pierde la Cámpora, pierde, Cristina no pierde. Sí, por supuesto. Estas elecciones, aún sin hablar, Cristina Kirchner, ¿no pierde? Bueno, ya perdió, porque su núcleo duro no es lo mismo que era en el 19, o sea, ha habido ahí una pérdida de adhesión de los núcleos de adhesión más fuertes, más sólidos. Y Alberto Fernández, que es la, qué sé yo, también es otra de las grandes incógnitas, dos años, ¿no?, con una pérdida de poder y una dificultad de reconciliarse con la sociedad. una de las cosas que sí, yo dije recién, el lunes es más interesante en muchos aspectos que el domingo o lo que surge a partir del domingo. Ahora, el domingo hay una lectura al margen de los macronúmeros. Es ver cómo anduvo el corte, ¿no? Digo, porque esto es así, si el intendente de un municipio sacó para su consejo deliberante 45 y la candidata sacó 30 y es sospechoso. Es sospechoso. Si la diferencia son dos, tres puntos, está dentro de la espontánea. Lo van a llamar al intendente el lunes o más que lo van a llamar. Sí, pero al margen de que lo llamen, ¿es legítimo pedir suicidio local? No, 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 pero no editorializo, no editorializo. Es más, ni me interesa ya porque a ese momento ya te diste cuenta de lo que pasó. Pero digo, es un dato que serviría para ver si anticipa otras cosas. Porque vuelvo al tema de las jefaturas y voy a decir, che, si acá no hay una, en el veronismo se decía unidad de concepción para la unidad de acción. Era el lenguaje que ya poco recuerda. Pero si no hay unidad de concepción ni unidad de acción, entonces yo me refugio en mi jefatura y cuido la mía. Vamos a decirlo en el lenguaje coloquial de la política. Cuido la mía. No estoy diciendo qué va a suceder, como digo siempre, politólogo sí, astrólogo no, no me interesa adivinar el futuro, si lo supiese hacer estaría acá, pero también estaría en otro lugar haciéndolo. No sabemos. Ahora, lo que sí sabemos es lo que pasó el 12 de septiembre. Algo de eso pasó, punto número uno, y también cuando vos perdés mucho voto propio te tenés que preguntar, ya no, ¿por qué no pude seducir al indeciso? ¿Por qué pierdo al deshizo? Digamos, si me permiten neologismo. Digo, ¿por qué perdí al que yo se supone que tenía en el bolso seguro? Ahora, ayúdenme con esto que es una pregunta que me está haciendo y ahora lo vamos a escuchar a Alberto Fernández, hablaba en el acto, después lo vamos a escuchar a Axel Kicillof, pero bueno, a Alberto Fernández, el presidente de la nación, cerrando. Digo, ¿qué pasa con una... Porque es otra de las preguntas, yo vuelvo, digamos, a esto, ¿a qué te preguntan? ¿Qué le preguntarían a Marangoni, a Sheila, a cualquiera de nosotros cuando nos paran en la calle? Dos años es un montón de tiempo. Algunos decían hoy, no calcula esos años, calcula uno porque ya en 2023 entrás en la ley de la lógica electoral y empieza tal vez, digamos, a disuadirse un poco el día a día del presidente. Ahora, este presidente, con una pérdida de poder tan grande, insisto, con una ruptura, porque yo no sé si es que la... Pero con una ruptura en la confianza de la sociedad después de la foto que intuyo que se va a estudiar en los libros de historia, en la comunicación política, digamos, en la famosa foto de Olivos, del festejo de Fabiola. Por supuesto que eso no lo explica, pero en su momento Cristina Kirchner dijo claramente la foto nos terminó de romper el orto y esto fue, pido disculpas, pero esto fue lo que se dijo en el búnker el 12 a la noche. No dijo perdimos por la foto, no importa la inflación, la gente no está preocupada. No, nos terminó de romper. ¿Cómo? Que claramente digamos el enojo con Alberto había sido muy fuerte y se vio porque claramente ni lo había saludado, creo que el 12 a la noche se vio un saludo muy frío. Había sido un poco frío y con todos los apastos. De verdad, digo, si lo podemos hacer siendo respetuosos de la investidura presidencial y teniendo en cuenta que acá no podemos dar por muerto nunca a nadie, digamos, políticamente porque creo que han resurgido prácticamente todos. Hasta Randazzo, ¿no? Bueno, no sé. Pero Cristina resurgió. Habían dado por muerto políticamente y resurgió. Por eso, ¿quién decía el otro día? Macri lo habían dado por muerto políticamente y no lo den por muerto. Y no, lejos está, está jugando con mi ley para que no le vaya bien a Vidal. No lo den por muerto. Digo, ayúdenme a ver a este Alberto Fernández y dígame cómo el 15, el 16, el 17, el 19, digo, podemos seguir hablando diciembre, enero, marzo, junio, digo, tenemos mucho Alberto, por suerte, porque claramente todos queremos y me parece que acá prácticamente no hay ateos, no todos queremos que termine el mandato. Sobre eso no hay duda y eso es lo único que creo que se puede celebrar. Pero miren este Alberto Fernández y me dicen cómo sigue dos años en este sistema presidencialista tan fuerte que tenemos. A ver. Quiero que sepan que en los dos años que quedan, en los dos años que quedan, voy a dejar todo de mí para poder seguir mirando a los ojos a cada argentino y cada argentino y cada argentino. Yo quiero que sepan que seguiré trabajando incansablemente para que toda la argentina se ponga de pie, para que cada chico vuelva al colegio, para que nuestros científicos no se vayan, para que cada argentino y cada argentina encuentren un empleo y una forma digna de vivir, para que los que hoy tienen planes puedan reemplazar esos planes por un empleo seguro. Vamos a hacer esa Argentina. Que esa Argentina exista depende de nosotros, compañeros y compañeras. Así que el domingo lo que les pido es que me ayuden, nos ayuden a construir el sueño de vivir la Argentina que nos merecemos. ¿Qué querés, Alberto? Que lo ayuden. ¿En qué lo ayuden? Lo ayuden. Necesita mucha ayuda el presidente. ¿Por qué no nos ayuden? Está claro que necesita mucha ayuda. Un montón de ayudas. Nosotros también. Pero ¿qué habló de los especialistas? Viste que en el último tiempo se habla de Alberto no como un sujeto sino como un objeto directo. Ayúdenlo. Es el objeto directo de todas las oraciones en lugar del sujeto. Yo creo que eso también te habla de la pérdida. De la escena de la pérdida de liderazgo. Y recién cuando veíamos el tape pensaba, bueno, me ponía como en la cabeza de distintos, nada, como pensando un poco en las reacciones respecto de distintos perfiles sociales, distintos perfiles políticos cuando uno hace estudios cualitativos y pensaba qué distinto es escuchar una figura cuando media la confianza, media la creencia que cuando ya eso ha desaparecido. ¿no? Digamos, las mismas palabras suenan distinto, resuenan distinto. ¿Y cómo te sonó esto? Digo, desde el análisis político, desde los años que tenés en esto, ¿lo viste forzado, lo viste sobreactuado, lo viste mirando mucho a Cristina, ¿no? Digamos, constantemente buscaba con la aprobación de Cristina, mira, yo te voy a ser franca, es una cosa que me parece medio tirado de los pelos, pero terminó el acto y tuve la sensación, este es un acto de empoderamiento de Cristina, ¿no? Digamos, o sea, de tributo a Cristina, ¿no? Digamos, como si empieza una escena de Cristinidad, ¿no? Digamos, o sea, porque realmente fue un acto tributo, lo que vi es... Lo loco es que eso, pensando en el 15 de noviembre, te marca la cancha que contradice todo lo que habrá recogido Javier de la Cena con los empresarios, donde Alberto vende una idea, pero si todo el tributo es a Cristina, no sé, el 15, ¿cómo rebalanceás para que se haga lo que Alberto está prometiendo? Bueno, uno, obviamente, ¿no? Volvemos al tema del 15 y después. Todos los que observamos y miramos, describimos, pero también, no me quiero poner la caña, metemos nuestros deseos o lo que a nosotros nos parece que debiera pasar. Entonces, no, algo va a tener que cambiar, ¿no? El punto de equilibrio del gobierno post-elecciones tendría que estar en otro lugar del pre-elecciones. Pero en última instancia eso es lo que uno evalúa, desea. Ahora, levante la mano, yo la levanto anticipadamente, el que alguna vez ha sostenido relaciones de mucho tiempo que en realidad no estaba en un lugar de comodidad, que eran relaciones medio tóxicas, que... ¿no? Digo, no tengo la mano, yo... Ay, chicos, no tiene que ser del presente, pudo haber sido de un momento del pasado, todos tenemos algunos años y hemos transitado algo. También tenemos que incorporar el escenario de que a lo mejor no hay cambios sustanciales, de que a lo mejor, viste, la cosa sigue... Vamos a decir así, yo tengo un amigo, los hombres siempre tenemos ese maletín. ¿Tenés alguna de esas pastillas azules para un amigo? Entonces, vamos a ver un amigo, digo, ese amigo que te encontrás seis meses y dice, no, no aguanto más esto, lo encontrás al año siguiente y dice, no, yo un día de esto me voy a ir de mi casa, lo encontrás a dos años, y ya, flaco, vos tenés un problema enorme porque, vamos a decirlo así, en términos psicoanalíticos, hay beneficios secundarios de la enfermedad. El hecho de no modificar determinadas situaciones por lo menos te deja dentro del marco de lo conocido, que es el tributo a Cristina, Salvo que se esté prendiendo fuego la casa. Bueno, bien, Jairo, perfecto, porque iba ahí, me spoileaste, pero iba ahí. Entonces digo, el tema es... Este es un tributo a Jairo, ¿no? No, pero el tema es si los que juegan y observan y los que tienen la pelusa, los dólares, los pesos, te dicen, mira, flaco, está todo bárbaro, pero ¿sabes qué? Yo estoy perdiendo plata, yo estoy perdiendo oportunidades, yo estoy perdiendo negocios, o yo no llego más a fin de mes y mientras ustedes mantienen este jueguito, esto para mí es muy perjudicial, entonces se te dice, o cambias o te cambiamos. Y esto también puede pasar a nivel más macro, a nivel fondo, puede decir, nos vamos a tomar todo el tiempo del mundo. Que yo creo que fue, si se quiere, la parte más fuerte del presidente y más consistente. Cuando Macri dice, yo el tema del fondo, no lo arreglo en cinco minutos, le diría, déjalo así, digamos, porque en cinco minutos lo firmaste y esto tuvo una consecuencia terrible, así que si vos en cinco minutos lo resolvés, ni siquiera me quiero enterar. Esa posición del presidente fue fuerte y me parece que fue lo más asertivo del mensaje. Pero yo digo, el otro extremo, vamos a firmar cuando nosotros consideremos, te digo, che, de acá a marzo del año que viene, tenés nueve mil palos de vencimiento y no estaría la plata en el Banco Central. por lo tanto, no es que tenés todo el tiempo del mundo. Así que vas a tener que consolidar algo internamente como para ganar más tiempo, negociar, pero guarda porque tampoco es que vos podés indefinir como en una relación de pareja. Porque si no, puede haber eso. Andate, un día te encontrarás la doba, alijana, por la... Ahora, quiero que antes de entrar a... En los últimos minutos se nos pasó volando. La verdad que estaría, seguiría con ustedes, con todos ustedes, mucho más tiempo. Quiero meterme en el fenómeno Milley, por supuesto, que me quiero meter, más allá de las enormes diferencias que hemos manifestado. Me parece que es un fenómeno político que hay que tener en cuenta. Pero quiero escucharlo de la cena. Me vienen con la cena. Me vienen con la cena. Me amenazan con la cena. Mirá que tengo lo de la cena. Venen los dos. ¿Qué pasó con la cena? Tenemos cena. Hubo cena en Olivos anteanoche, martes a la noche. Arrancó a las 9 de la noche. Terminó la 1 de la madrugada. Cuatro horas de cena. Cuatro horas. Hay que tener tiempo. Hay que tener tiempo. El presidente, el ministro de Economía y un grupo de empresarios. Estaba... Eran cuatro. Antonio Aracre, de Singenta. Una empresa del mundo agropecuario. Estaba Laura Barnator, de Unilever, Consumo Masivo. Estaba Daniel Herrero, el capo de Toyota. Y estaba también... Sergio Kaufman. Sergio Kaufman, de una empresa de Accenture. Cuatro representantes de multinacionales. Ese dato, para mí es para chequear. No dueños de empresas argentinas. Son ejecutivos. Ejecutivos de multinacionales. Ahí le plantearon al presidente, al ministro de Economía, la inquietud del mundo empresarial, del mundo económico, sobre el 15. ¿Qué va a pasar el 15? Con el dólar, con el acuerdo del fondo, con la situación, sobre todo, del déficit fiscal, etcétera. Ahí están, ahí están todos los duros de la cena. El punto ahí es que el menú que bajaron Alberto Fernández, el presidente del ministro de Economía, es el mismo menú que le vienen bajando a todos. Y el punto es, son creíbles esos platos que sirve el presidente a estos interlocutores en cenas reservadas. No es la única cena reservada que tiene el presidente con el mundo empresario. Esta se filtró, conseguimos filtrarla y conseguir información. Pero no es la única. ¿Ahí qué le dijo el presidente del ministro de Economía? Que va a haber arreglo con el fondo entre enero y febrero, que no va a haber default, que ellos son proclives a una reducción, a una reconducción del déficit fiscal. Está bueno que estaban los dos, o sea que no te podían decir otra cosa el otro día. No, pero es que el problema no es entre ellos dos. Faltaba a ella. El problema es ella. Faltaba a ella. Cuando el presidente y el ministro de Economía dicen que el déficit se tiende hacia ir hacia un déficit fiscal más manejable, el problema no son los empresarios ni ellos dos, sino lo que piensa el kirchnerismo respecto al déficit fiscal que no lo toma como un gasto, como un problema, sino como un síntoma de inversión del Estado. Cristina sería el tribunal de alzada del que hablaba Maranga. Exactamente. Según pude también reconstruir, hay un textual de Alberto que les dice Cristina cree que el déficit es sinónimo de que estamos creciendo y para mí es una variable que hay que corregir. Hay otro textual de Alberto en el que él dice no voy a ser otro presidente que declare un default y el más interesante cuando surge la pregunta del tribunal de alzada en un encuentro que el gobierno busca convocar con multinacionales para mostrarle al fondo que hay consenso de multinacionales al rumbo económico, pero surge la pregunta ¿cómo sabemos que esto cuando Guado de Pedro se enoja el lunes no lo da marcha atrás? y Alberto les dice bueno, fíjate la carta, ella no me reta en la carta nada más, ella dice que hay 18 veces que me tuvo que llamar porque yo no le doy bola, entonces ustedes creen que tiene más influencia de la que tiene realmente, eso dijo Alberto a los cuatro empresarios para mostrarles que el lunes no es un títer ahora sería distinto pero todos tienen en mente el síndrome Guado de la semana posterior a las elecciones. Ese punto a mí me parece importante en este aspecto, yo creo que todavía el presidente tiene mucha inercia de sus 10 años de operador, un operador puede reunirse con distintas personas y decirle más o menos lo que quiere escuchar y en última instancia si después hay un cambio dice bueno, cambió la persona para la que yo trabajo, lo que pasa es que la persona para la que él trabaja ahora es él, entonces cuando Cristina le hace el reclamo, ¿qué le dice? Yo creo que lo conversamos acá, me estás boludeando, porque si yo te voy 18 veces y te digo tal cosa, vos me estás boludeando, el problema es que todos pueden pensar lo mismo, el problema es que la devaluación del peso no vaya acompañado de la devaluación de la palabra presidencial, que creo que es en parte lo que sucedió en el último año, del Alberto que tenía 70 puntos de imagen positiva al Alberto que tiene 60 y tantos, no sé, no importa la precisión de imagen negativa y eso me parece que tiene que ver cuando la palabra que vos le decís, muchachos, quédense tranquilos, que tal cosa y después vas a Cristina y le decís quedate tranquilo porque si yo te digo Romina, tal cosa y quédate tranquilo que lo de Javier se lo digo pero se lo digo a Javier y después voy a Javier y le digo Javi, tal cosa, Romina, alguna vez ustedes van a hablar entre ustedes y van a decir este nos dijo a todos los que queríamos escuchar, entonces a ver, el punto es a partir de lunes por ponerlo en nombres propios no en nombres propios por ellos porque son personas intelectualmente honestas etcétera candidatos en la capital federal y que viene creciendo se ha convertido en fenómeno nacional figura con 80% de conocimiento a nivel nacional 45% 80% a nivel nacional de conocimiento de conocimiento 45% de imagen positiva atento 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 no es solamente un fenómeno local no es solamente una rareza del sistema y te voy a decir algo que hackea el sistema si el payaso se vuelve serio los serios se vuelven payasos ¿no? a los dos muchísimas gracias por haber estado acá atención cuenta regresiva entonces nos volvemos a encontrar nosotros el domingo programa especial por supuesto cobertura de elecciones vamos a estar acá va a estar el compañero Calvo entiendo Jairo no sé decide a último momento porque es la estrella de la noche yo voy a estar a las 10 acompañando Alejandro Fantino y a Viviana Canosa nos encontramos el domingo porque después hay un lunes un martes, un miércoles y un jueves señores gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!